Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos, un espacio dedicado al análisis musical. Aquí encontraréis partituras analizadas desde el barroco hasta nuestros días. Y recordad que, como siempre, aquí abajo en la descripción del vídeo aparecerán tres enlaces. Uno con la partitura sin analizar para que la podáis practicar antes, otro enlace con la partitura ya analizada y, por último, un enlace a la web. Dicho todo esto, os dejo ya con el análisis de hoy. Os traigo el segundo movimiento de la sonata para piano número 6 de Mozart, o también conocida como la sonata KV 284. Fue compuesta en 1775 y muchos la consideran como la primera sonata que realmente contiene la esencia mozartiana. La sonata está escrita en Re mayor, la tonalidad del primer y último movimiento, pero este segundo está escrito en la mayor, el tono de la dominante de la tonalidad principal. Como es habitual en un análisis de estilo clásico romántico, nos centraremos en el fraseo y la forma de la obra, pero su base será la armonía, puesto que se trata, como ya hemos dicho, de una obra de estilo clásico. A partir del análisis formal comentaré los detalles más relevantes. Cabe percatarse nada más comenzar con el análisis de la indicación en francés de Rondeau en polonais, que he dicho con mi francés nativo, es una gran pista el hecho de saber de antemano cómo se concibió la forma de este movimiento, vamos, como un rondó. En esta primera frase que he llamado A1, Mozart establece la tonalidad de la mayor y el material melódico-rítmico protagonista, es decir, que también se constituye aquí el estribillo de la forma rondó, que se repetirá más adelante. La primera frase tiene una estructura binaria, pudiéndose dividir en dos semifrases simétricas y contrastantes. Además, se da también el caso de que los primeros cuatro compases se pueden dividir en una progresión de 2 más 2. Se forma así el habitual fraseo del periodo clásico de 2 más 2 más 4. En cuanto a la armonía, cabe destacar solamente una cosa, ya que a excepción del segundo grado del final, toda se resume en la alternancia de tónica y dominante. Señalamos pues el aceleramiento del ritmo armónico del final de la frase, un proceso típico para agilizar y binamizar el proceso cadencial último, es decir, los acordes se suceden más rápidos en los compases 7 y 8. Ya desde el inicio se muestra el proceso ya comentado que estará muy presente en este movimiento, las progresiones. También destacar aquí esa especie de enlaces a dos voces de los compases 2 y 4 que se mueven paralelamente por terceras y que, por tratarse precisamente de enlaces, no se han armonizado. Acto seguido se sucede la respuesta a la frase a uno. Se repite de nuevo el personaje protagonista. Se puede volver a dividir en dos semifrases de 4 más 4, de los cuales los cuatro primeros son una progresión de 2 más 2. Y es que, en esencia, es la misma frase pero adornada en algunos momentos con distintos ritmos y notas. Esta vez, aunque vuelve rítmicamente a finalizar en tiempo débil en el compás 16, armónicamente es una cadencia auténtica que constituye la respuesta a la semicadencia del compás 8. Podemos entender así que estas dos frases, a uno y a uno prima, constituyen en sí mismas un periodo cerrado. También podéis observar cómo estos dos compases redondeados son la antítesis uno del otro. En el compás 8, la pedal de dominante genera un acorde de 6-4 sobre el primer grado en forma de apoyatura sobre la dominante, mientras que el compás 16 es lo contrario. Sobre la pedal de tónica se generan dos apoyaturas que resuelven al acorde de tónica. A partir de ahora aparece la sección B. Pero, espera, ¿no debería haber modulado para poder cambiar de sección? La respuesta es sí. Entonces, ¿por qué he cambiado de sección aún así? Pues la decisión de considerarlo de esta manera responde al material melódico rítmico. Esta frase B1 aparecerá más tarde repetida y entre otras secciones A, por lo que he forzado un poco con ello la estructura armónica para que encaje con un rondo. En cualquier caso, la modulación al tono de la dominante acaba llegando antes de que finalice esta frase. En cuanto a la estructura de la frase, volvemos a ver esta construcción por progresiones que responde a un 2 más 2 más 4. Fijándonos ahora en el acompañamiento, podemos observar que este es distinto también a las frases anteriores. Establece una alternancia de dos voces a velocidades semicorcheas. Hay por un lado una pedal de dominante de la nota mi y por otro lado la voz del bajo que realiza un contrapunto a la línea melódica a la que acompaña. Es por ello que en estos acompañamientos de carácter clásico, muy habituales en Mozart y Haydn, a veces es difícil escribir la armonía porque se podría poner acordes en cada corchea. En estas ocasiones hay que apostar por un ritmo armónico coherente y apropiado. En este caso sería el de un acorde por cada dos compases. Tónica en los compases 18 y dominante en 19 y 20. Acto seguido escuchamos la frase B2, que es estable en mi mayor. Es un material melódico nuevo, aunque tiene un marcado carácter de transición, puesto que las semicorcheas nos conducen hacia la repetición del estribillo, de la sección A. En esta frase B2 aparece otro patrón de acompañamiento típico del clasicismo y preclasicismo, el llamado bajo Alberti que todo pianista conoce. Despliega acordes triada en la forma que podéis observar. Y ojo, puesto que se diferencia mucho del acompañamiento de la frase anterior, importante no confundirlos. De nuevo finaliza la frase en tiempo débil y cadencia auténtica, reforzando el proceso cadencial con el aceleramiento del ritmo armónico. Otra vez la sección A y la vuelta a la tonalidad principal del A mayor. Ahora refuerza los enlaces con octavas y adorna también la melodía para evitar una repetición literal del protagonista. Como antes, se responde otra vez a la frase A1 con su A1' y por lo tanto se vuelve a encontrar esa pregunta-respuesta entre las dos frases, semicadencia y cadencia auténtica respectivamente. Esta vez el adorno melódico es ya muy evidente con esas semicorcheas de más y los tresillos de semicorchea. Con carácter anacrúsico y de sopetón llega esta transición. Nos introduce al tono relativo del principal a F sostenido menor. El drama llega de golpe con la anacrusa de mi sostenido y el ataque en tiempo fuerte de la tónica de F sostenido menor. En el compás 48 suena la séptima de dominante. En el compás 49 el acorde de séptima disminuida de si mayor que resuelve en su propia tónica en el compás 50. Por cierto, mal escrito en la partitura, es una rata. Esto desemboca en el acorde de más tensión, la sexta aumentada del compás 51, con el re natural y el si sostenido, que dan énfasis a la nota do sostenido, ya que ambas resuelven sobre ella. Recordad que los acordes de esta aumentada siempre tienen la función de dominante de la dominante, pero en este caso el do sostenido le sirve a Mozart para continuar pero no como nota dominante, sino como la sensible de la nueva tonalidad, la de re mayor. Las notas marcadas en color morado son las fundamentales de los acordes que forman las quintas justas entre ellas y que forman el habitual círculo de quintas. Aclarar que en el compás 49, en el acorde de séptima disminuida, he cogido como fundamental la nota F sostenido que realmente no aparece en el acorde, puesto que es la nota dominante omitida en el acorde de la sensible. Al finalizar esta sección en tiempo fuerte y Mozart quiere iniciar la siguiente en tiempo fuerte también, hay dos opciones. O hacer coincidir el final de una con el inicio de la otra, procedimiento que cuando tiene lugar se llama elipsis, o añadir un breve enlace melódico para rellenar el hueco como ha hecho esta vez. Y aquí está en re mayor el tema que antes me ha hecho decidir que empezaba la sección B, la frase B1. Es una repetición literal de dicha frase. La frase se responde con su B2, con un mismo inicio que antes, que el compás 25. Esta vez no hace la frase de 8 compases, sino una más breve, de 4, pero la finaliza en tiempo fuerte y le añade un elemento más. Le añade esta ampliación que no tiene otra función más que reforzar el quinto primero de la mayor y que nos conduce hacia la preparación de la semicadencia, para dar paso a la repetición otra vez del estribillo. Parece contener material melódico nuevo, pero que en realidad ya habíamos escuchado en los compases 21, 22, 57 y 58, en las frases B1. El material al que me refiero es el que veis redondeado en azul. Aparece secuenciado, y en su última repetición, la del compás 68, se construye la sonoridad del acorde de otra vez de sexta aumentada. Constituido por las notas, re sostenido, fa, la y do. Por lo tanto, como acorde dominante de la dominante que es, las notas que forman la sexta aumentada son el re sostenido y fa, que tenderán a resolver y potenciar la nota mi, como dominante de la tonalidad principal. Por cierto, es curioso resaltar que esta obra, compuesta en Francia y en la que Mozart quería recrear y plasmar elementos estéticos de la música francesa, utilizará las dos sextas aumentadas en su formato alemán y no francés. Ambas son sextas aumentadas alemanas por su construcción. De nuevo el estribillo y de nuevo ornamentado, aún más que las veces anteriores. Esta se hace escuchar tras el momento muy dramático que genera el acorde de sexta aumentada seguido de un silencio. La respuesta de la frase A1, la A1' sigue en la línea de más ornamentación, como es claramente visible en la partitura. Es muy importante observar su final, el compás 85. Mozart aquí, en vez de reafirmar la mayor como ha hecho en las dos secciones A anteriores, realiza un giro inesperado hacia el sexto grado, lo que conocemos como cadencia rota. Aunque no es exactamente una cadencia, porque la frase no finaliza ahí, sí que se genera ese efecto. Además, aparecen dos dominantes secundarias, la del sexto y segundo grado, de forma muy precipitada, con un ritmo armónico elevado. Está generando tensión en un momento en el que se esperaba terminar la obra. Es por ello que lo que debería haber sido el final de la frase A1' se desvanece en una ampliación con ese desvío armónico por dominantes secundarias. La ampliación desemboca en un silencio dramático tras escucharse el acorde de séptima de dominante sin resolver. Los tres compases finales, que más que una coda podríamos considerarla como una codeta por su brevedad, se encargan de cerrar por fin, cadencialmente, todo el movimiento. Pues así concluiría este análisis. Aquí os dejo, como siempre, con este esquema en el que podéis observar el plantamiento tonal del movimiento. Se ve así como se trata de una forma rondó simple, aunque en muchos tratados se denomina como lead desarrollado por encontrarse como el segundo movimiento de una sonata. Recordad que los autores del clasicismo, en los segundos movimientos de las sonatas, los que son de tempo lento, utilizaban estructuras variadas. Esto no ocurría así con el primer movimiento, que siempre solía tender a una forma sonata, o el último movimiento que solía ser una estructura rondó sonata o también forma sonata. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y lo más importante, que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós.